Bueno, bueno, bueno. Pues aquí os traigo un tutorial para aprender a hacer unas sombreras para cosplay de una forma muy barata y muy fácil. Estas en concreto son las que realicé para el vídeo cosplay de Geraldo. Para la base vamos a utilizar goma espuma. Esta pieza es de un tatami de los que se montan los niños pequeños para jugar. Doblamos una hoja de papel con la medida deseada, la marcamos en la goma espuma y la cortamos con cúter. Para darle forma vamos a chicharrarlo bien con un secador. Mantenemos la forma con unas gomas o con lo que tengáis a mano y lo dejamos enfriar. Cuando esté listo le damos una o varias capas de látex vinílico para preparar la base de pintura. Una vez seco lo imprimamos. Pintamos la base con pintura acrílica. Y para terminar le damos unas capas de barniz. Empezamos con la cota de malla. Necesitaremos un palo cilíndrico como por ejemplo el de un plumero, un taladro y por supuesto los guantes de protección. Hacemos un agujero y pasamos un alambre a través de él. Comenzamos a girar para crear las anillas. Para no dejarnos las manos utilizaremos el taladro para seguir haciéndolas. Si sois pequeñines por favor, haced todo esto con la ayuda de un adulto. Con unas cizallas cortamos las anillas. Cuando tengamos todas las anillas comenzamos a separar unas cerradas en un vaso y otras abiertas en otro. Y ahora a ver como me apaño para explicaros esto. Cogemos una anilla abierta y le metemos cuatro anillas cerradas. Cuando tengamos bastantes conjuntos iguales, cogemos uno de ellos. Separamos dos anillas internas. Le atravesamos una anilla abierta y la unimos con dos anillas internas de otro conjunto. Seguiremos así hasta crear una cadena de la longitud que queramos. Y ahora sí que agarraos los machos. Muy importante que las dos cadenas estén mirando en la misma dirección. Si os fijáis, cada cadena empieza con los conjuntos que hemos hecho antes. Para unirlas, primero tendremos que pasar una anilla abierta por debajo de las anillas superiores del conjunto de abajo. Seguimos atravesando las anillas inferiores del conjunto de arriba. Y ya está. Lo cerramos con alicate. Ahora tan solo tenéis que repetir el mismo proceso una y otra vez hasta que se os caigan los dedos. Y como sé que muchos os habréis hecho la picha a un lío con esto que he explicado, os aconsejo que busquéis tutoriales por YouTube que hay muchos muy fáciles de entender. Empezamos con la parte que mejor me lo paso. El montaje de las piezas. Le colocamos un pack de anillas a una pieza de las sombreras. En los bordes nos vamos a asegurar muy bien de dejar un espacio libre. Yo voy a pegar esto con silicona caliente y la verdad es que me ha ido muy bien. Pero tenéis que tener en cuenta que con el calor se puede derretir y se puede soltar. Para hacer las correas utilizamos goma eva. Para conseguir una textura de cuero, os voy a explicar el método que vi en un videotutorial de YouTube de un canal llamado Lost Wax, que es buenísimo de verdad. Lo tenéis que ver. Cogemos papel de aluminio, lo arrugamos y lo ponemos encima de la goma eva. Encima le pondremos papel vegetal para no fastidiar la plancha. Le damos calor y destapamos la sorpresa. ¿Y qué me decís de esta preciosura de textura? Seguimos pintando con acrílico. Para el siguiente paso podemos utilizar betún de judea o betún del que se utiliza para limpiar los zapatos. Yo voy a utilizar betún de judea. Con una esponja que luego vamos a tirar, aplicamos una capa de betún con bastantes ganas. Antes de que se seque, vamos a coger un pañuelo limpio y quitamos todos los excesos. Y comparándola con uno sin betún, se nota la diferencia. Doblamos el borde de la pieza, lo abrimos, le añadimos pegamento y lo cerramos. En el borde que hemos dejado antes, aplicamos silicona y pegamos la pieza. Cortaremos la longitud de la pieza para que se quede al nivel del borde. Con más pegamento vamos a seguir pegando el resto. Y atención aquí al mega fail que tome la oportunidad de vivir. Esto es lo que te pasa si no vas con cuidado y te dejas algo de pegamento instantáneo en todo el dedango. Pero no os preocupéis que esto se arregla con pintura. Seguimos pegando más piezas. Y aquí el porde de la pieza para que se quede al nivel del borde. Como os he dicho antes, podemos arreglar las imperfecciones con pintura de la que hemos utilizado al principio. Y acordaos de añadirle el betún. Vamos a añadirle unos cuantos arañazos y algo de desgaste a las hombreras. Utilizaremos pintura acrílica de un tono más claro que el de la base, y para mí lo mejor es utilizar un pincel con las cerdas muy gruesa e ir dándole pequeños toquecitos. Y con otro pincel más finito haremos arañazos mucho más precisos. Para conseguir algo más de realismo en las sombreras, con pintura acrílica gris vamos a oscurecer algo en las cadenas. Con una herramienta vamos a marcar los arañazos. Presionando tan solo un poco la goma eva veréis como se queda bastante marcado. Para destacarlos cogemos pintura acrílica un poco más oscura, rellenamos los arañazos y quitamos el exceso con un trapo. Con una herramienta de punta fina, incluso podéis utilizar un alfiler, recrearemos la costura con pintura acrílica. Para darle profundidad con un rotulador negro muy fino, pintaremos parte de los bordes. Cogemos una chincheta plateada, la colocamos en su sitio para dejar la marca y con pegamento la volvemos a insertar. Y ahora acabamos con las correas. En la parte posterior dibujamos la silueta que vamos a recortar. Marcamos los agujeros y los hacemos. Perfectamente podéis utilizar cualquier tijera de punta fina. Y nos acordamos de repasar los bordes con pintura. Hacemos una costura de mentirijilla y si no nos convence el tono siempre podemos oscurecerlo con pintura acrílica muy ahogada. Y aviso que esta hebilla es muy cutrona pero puede darnos el pego. Doblamos alambre hasta dejar una forma rectangular, dejando las dos juntas en el centro. Cortamos otro alambre pequeñito para hacer el palo y lo metemos dentro del rectángulo. Acoplamos la hebilla a la cinta y la dejaremos fijada con pegamento instantáneo. Si nos hemos pasado cortaremos la longitud del gancho. Para terminarlo cortamos una tira de goma eva y la pegamos al cinturón. Ahora vamos a pegar esta tira a otra más ancha. Y para acabar al igual que las sombreras vamos a darle textura. Y ya estamos en el final, cortamos tiras de velcro y pegamos una cara detrás de la pieza y la otra cara en unas tiras de goma eva. Esta pieza que veis irá en la zona del guardabrazos. Como tienen que ir dos seguidas, lo más cómodo que se me ocurrió fue pegar las dos piezas con pegamento instantáneo. Al ser piezas pesadas, lo mejor es que os aseguréis el secado con unas pinzas. Y lo mismo para la parte de las sombreras. Velcro a tutti plen y listo. Pues ya está chavales, eso es todo. Tan solo os puedo recomendar que para que veáis como queda en plena acción, os paséis por mi vídeo del maquillaje de Geralt. Y nada más. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo.